¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que está súper, súper bonito para, no sé, como para noche, para una fiesta y es así súper luminoso. Así que lo que vamos a hacer es aplicar en nuestro párpado un corrector. Yo aquí tengo hechas mis cejas, pero al final del video las oscurecí un poquito porque sentí que necesitaba más potencia en las cejas para este maquillaje. Así que con el corrector que estoy aplicando como pruebas de sombras también la limpie un poquito para que se vieran mucho más definidas. Y este corrector lo estoy difuminando con una brochita sintética, lengua de gato, y luego voy a pasar a darle toquecitos con mi dedo para que quede bien difuminado. Una vez haya hecho esto vamos a iniciar aplicando nuestras sombras. Y voy a tomar esta sombra marrón y la voy a aplicar en toda la cuenca de mi párpado. La voy a estar aplicando primero a toquecitos y luego que ya tenga el color posicionado voy a estar difuminando las líneas externas de esta sombra para que se vaya difuminando súper bien con el tono de piel. Al difuminar traten de no tocar tanto el párpado sino que medio tocadito para que difuminen más rápido. Vamos a aplicar las veces que creamos necesaria esta sombra hasta obtener el color deseado. Yo aquí quería un color súper oscuro así que lo apliqué varias veces. Y ahora voy a pasar a esta que es un marrón un poquitico más cálido y lo voy a aplicar justo encima para darle un poquito más de color. Como para que no quede como tan grisáceo sino para darle un poquito más de color a esta sombra. Como ustedes pueden ver no la estoy aplicando tan arriba sino que la estoy aplicando justo abajito de ese marrón que teníamos antes para poder que se difumine con el otro tono. Voy a pasar a este tono azul y hasta aquí todas las sombras que hemos aplicado son mate. Incluso la que sigue también es mate. Todas las sombras que vamos a aplicar son mates por así decirlo. Y vamos a aplicar este tono en la mitad de nuestro párpado hacia la esquina exterior. Y esto nos va a crear como una base para los colores que vamos a poner justo encima. En la esquina interior del párpado lo que vamos a hacer es aplicar este tono verde y lo vamos a ir aplicando a toquecitos. Y justo cuando ya llegue la hora de mezclarse con el tono azul vamos a aplicar toquecitos súper leves para que se difumine súper bonito. Vamos a aplicar las veces que creamos necesario para darle la potencia deseada a estos colores. Y ahorita sí vamos a pasar a lo bueno. Vamos a pasar a estos glitters y estos ya vienen con su pegante. Ya no necesitamos pegante sino que simplemente ya vienen listos para aplicar. Y en la sombra azul voy a aplicar el glitter azul. Y en la sombra verde voy a aplicar un glitter verde. Ahora para hacer el difuminado y que no se vean líneas bruscas lo que estoy haciendo es aplicar el verde encima del azul justo en la mitad donde se unen los dos colores. Y esto me ayuda a crear el degrade súper bonito y que no se vean líneas marcadas entre los dos colores. Yo ya hice mi rostro aquí. Estoy aplicando una base, un corrector líquido que es mucho más claro que mi tono de piel porque usé una base un poquito más oscura. Y lo voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro, las zonas que quiero iluminar. Y los voy a pasar a difuminar con una esponjita. Lo vamos a pasar a difuminar a toquecitos muy muy bien. Y esos correctores son súper luminosos como ustedes pueden ver. Me queda la piel así súper brillantita y no me gusta, sí me gusta pero no me gusta porque tengo la piel grasa así que me toca sellarla súper bien para poder que me dure todo el día. Una vez difuminados esos correctores en las zonas altas como ustedes pueden ver no voy a aplicar nada de contornos en crema ni nada porque la base es un poquito más oscura. Entonces el corrector más claro me ayuda a tener o hacer ese contorno solamente iluminando esas partes altas. Voy a terminar de hacer todo mi maquillaje, a sellar contornos, iluminador, labial, pestañina y así es como queda este maquillaje. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse en mi canal, ver mis videos anteriores y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!